El regidor de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Eleodoro Caballero Valencia, indicó que uno de los grandes pendientes es la regulación y ordenamiento al transporte que no se pudo lograr en su totalidad, debido a que la Secretaría de Vialidad y Transporte, Sevitra, no les entregó la documentación solicitada desde hace más de dos años para realizar dicha revisión. Hace dos años cuando ingresamos en esta administración, en vista de haber recibido un municipio con un gran desorden en materia de transporte público, solicitamos al área que de acuerdo a la ley tiene la facultad para regularizar y ordenar el transporte público en nuestra capital, que es la Secretaría de Vialidad y Transporte, llevar a cabo un estudio técnico y que nos informara los resultados de este estudio. ¿Cuántas unidades de transporte en materia de mototaxis hay? ¿Cuántos propietarios? ¿Cuántos operadores o conductores? ¿Cuáles son las rutas autorizadas? ¿Cuáles son los sitios? ¿Las áreas autorizadas por Vialidad y Transporte? De acuerdo al funcionario, Sevitra nunca entregó el estudio técnico de cuántas unidades de transporte público hay, cuántos choferes, quiénes son, cuántos mototaxis y sus operadores, además de sitios de taxis y urbanos en el municipio. Sobre todo, dijo, en el servicio de mototaxis, ya que en las agencias y colonias de la ciudad se puede ver a menores de edad manejando sin ninguna responsabilidad, además de que algunos ingieren bebidas alcohólicas mientras prestan el servicio y algunas otras sustancias nocivas. Son dos principales áreas de oportunidad, como se dice, o en donde mayor problemas tenemos de desorden. Es el de camiones urbanos, donde inclusive hace unos días vimos que atropellaron a un infante, justamente a una cuadra aquí del Palacio Municipal, a un menor de edad. Y bueno, es muy lamentable este tipo de situaciones, pero en lo que respecta a nosotros, qué hemos hecho es justamente pedir ese estudio técnico, porque precisamente por una falta de regulación suceden esas cosas. Tenemos un grave problema en materia de transporte público urbano y lamentablemente este gobierno, me refiero al gobierno del Estado, no ha hecho nada por regularizarlo. Desde que nosotros presentamos como cabildo la solicitud y lo hicimos de manera respetuosa, hasta el día de hoy les puedo decir que no hemos tenido información, al menos el cabildo, de nada, de ningún avance. Y al contrario, vemos día con día problemas como el que acaba de suceder de un menor de edad que fue atropellado. Sobre todo, dijo en el servicio de mototaxis, ya que en las agencias y colonias de la ciudad se puede ver a menores de edad que sin ninguna responsabilidad conducen las unidades, además de que algunos ingieren bebidas alcohólicas y algunas otras sustancias nocivas mientras prestan el servicio. No lo han hecho y entonces eso ha generado que tengamos un problema de mala calidad del transporte público en nuestra ciudad capital. Estamos pésimos. Por ello, dijo, es imprescindible y urgente conocer el estado de las concesiones en el municipio y evitar el pésimo servicio que se presta. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.